Buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y que papá Dios me los bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Estaba comprando ropita para la bebé, ya que sé el sexo y yo dije bueno, como había visto varias cositas lindas que me gustaban y como no estaba segura, yo sí, bueno, sabía que era pero no estaba 100% segura y por eso decidí asegurarme primero para comprarlo. Como voy a tener una niña, gracias a Dios por esa bendición, vine a aprovechar a comprar las cositas que vi. Ahorita más tarde cuando llegué a casa le muestro. Bueno, hoy es viernes, ¿ustedes se acuerdan que a bebé el jueves, ayer sí salí del hospital que estaba interna por la presión alta y a mí me dijeron que tenía que ir donde un médico de casa para que me recetaran un medicamento para mantener la presión estable. Y por donde yo vivo fuimos para varios médicos y ninguno me querían atender porque dicen que soy una paciente nueva y que no están trabajando con pacientes nuevos ahora. Bueno, y los otros días aquí, el lunes, antes de que me internaran, yo estaba aquí en el pueblito donde vive mi amiga y ella me había cogido una cita para que me dieran una carta, una licencia médica para el trabajo para yo poder hacer mi diligencia. Pero yo lo quería hacer solamente para hacer mi diligencia, no es porque yo me sentía mal, aunque todavía tampoco me siento mal, a pesar de tener la presión en 200 y pico, no me sentía mal. Bueno, resulta que esa cita lo perdí porque cuando fui al chequeo del ginecólogo que tenía el 29 de Teme, del mes pasado, bueno, porque ya hoy estamos a tres, lo perdí y resulta que hoy fuimos para cuatro médicos, andaba con Renzo y ninguno me quisieron atender y la cita para atender a los pacientes nuevos es en junio. Y dice Renzo que no, que ya está embarazada y tiene la presión alta y necesita que le indiquen algo y la mandan para un médico de casa. Bueno, luego, ninguno me quisieron atender, yo volví para donde mi ginecóloga, tampoco quería darme la receta, ok, y la amiga mía me habló, me dijo que resolviste con lo de la receta médica y la licencia médica. Bueno, ella me dijo, yo dije, bueno, no me resolvieron nada, vamos a ver el lunes ya porque ya hoy es viernes y aquí los viernes los consultorios médicos abren hasta las 12 o máximo hasta las 1. Y yo dije, bueno, ven para acá, como está a tiempo, ven para acá para ver si aquí te encuentro una cita. Y yo dije, bueno, seguramente si me encuentro una cita, cuando vean que yo no vivo aquí, que yo no soy de esa área, no me van a atender. Y gracias a Dios, el esposo de ella habló y le explicó, no sé qué le dijo, de verdad no sé qué le dijo, le dijo que como que mi esposo no estaba aquí, mi esposo estaba en Italia, y que yo me estaba quedando unos días en la casa de ellos como visitante. Y así me atendieron, me registraron y el papel que me habían dado en la clínica, ahí se supone que está el medicamento que yo debo comprar, pero en la farmacia, cuando fui, como no tengo el plástico del seguro, que todavía no me ha llegado, que cosa que lo voy a explicar más adelante, porque ahora hay que registrar la cartita porque es todo electrónico, con el papel no podían registrar. Me dijeron entonces que el médico te dé la receta, porque con ese papel que me dijeron en la clínica, yo puedo conseguir lo que me recetaron. Pero cuando fui para la farmacia me dijeron que no, que el médico tiene que firmarme una receta y sellármelo para poder tal vez. Ahora estoy aquí esperando a mi amiga que se fue con su esposo a que le den la receta para ir para la farmacia, porque otra cosa que la farmacia los fines de semana no lo abren. Y hay que aprovechar hoy y ya van a ser las 12 del mediodía. Y ahora mismo estoy esperándola a ella porque estaba comprando aquí, estaba comprándole la cosita a la niña. Y ella me dijo, no, quédate aquí, paga. Y yo voy a buscar la receta médica y cuando yo termine, yo regreso a buscarte. Y ahora estoy esperando, estoy frente a una tienda aquí, esperándola. Pero más adelante le explico muy bien y también le muestro lo que le compré a la bebé. Nos vemos más tarde, mis amores. Este también lo compré aquí. ¿Cómo se llama la tienda? Taco. Taco mexicano. Pues mira tan... Bueno, yo no sé que todavía... Todavía... Mira su vestidito. Eso es para ti, mi lady, como te gustan. Coquette. Y chiquito. Coquette. Y chiquita. Tan chula. Coquette. Y chiquito. Es que te han estropatado. Que no me sirven. Por eso le digo siempre, ¿por qué te vas loco? Mira, se están en descuento. Sí, mi gente. Enseñale a mi gente la ropa bonita de Maika. De Maika. Qué lindo. Mira, se está bien bonito. De 12, 6,99. 7 euros. Y este... De 15 a 12. Ajá, tú... Eso es lo que te gusta a ti, la encuerería. Mira ese, 17. De 22 a 17 euros. Que me va a comprarme, ¿no? Que me va a comprar cosas ropa de monje, entonces. No, sí, ¿no? En qué sea, comprame este pantalón. Esta, esta. Él es la perfecta, amigo. Esta, de 9 a 7. Tiene... Día, mis amores. Ayer quedé en mostrarle la ropa que le compré a la bebé. Pero resulta que yo anoche cuando llegué solamente se le enseñé a Renzo. Y después de ahí no hice más nada. Pero vamos a ver mañana, Dios mediante, que yo me quede en casita. Que yo no salga para ningún lado. Que yo tengo que dar una limpieza profunda porque tengo un buen reguerazo. Y tengo que organizar algunas ropas que voy a mandar para Dominicana. Y voy a aprovechar para mostrarle. Ahora voy para el departamento de bebés. De niño pequeñito. No sé porque cuando uno está en espera de un bebé. Uno cada vez que ve ropita de niño pequeño. Uno le da como esa ilusión. Tan lindo. Miren qué cosita más linda. Y está en oferta. Para varones. Mira esta blusita. De 9 a 12. De 9 meses a 12. Y mira esta. También tengo de 15 a 9 euros. Y es de la bebé. ¿De cuánto a cuánto? Ay, no lo dice creo que no. Así de 9 a 12. Son para allá. Bebecitos más grandes. Por eso sí que yo no quiero comprar tanta cosa. Porque ustedes saben que. Los bebés crecen rápido. Y van dejando las ropas rápido. Y no vale la pena comprarle tanta ropita. Miren qué lindo. Estoy aquí. Miren qué lindo. Dime mi lady. Sí. Adiós, Olga. Mmm. Qué lindo. Sabe. ¡Suscríbete! 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 Para comprar algunas cositas Mis amores Sazón líquido Mira que aquí hay sazón líquido Hasta estoy comprando Ingredientes para hacerle Habichuela con dulce Ajencito Mira el chocolate Embajador De la que hacemos en Dominicana Café Santo Domingo Mira ahí salsa china Mira yo Esa zona Esa vale 3 euros Y son 500 Pero ya no hay guandula Ya no hay guandula No, no hay ya no Aquí hay Pile de cosas de Venezuela Pero yo creo que ahí está En la salsa china Venga a ver La salsa china La salsa La salsa Yo no sé ¿Qué está en la salsa china de aquí? Mira aquí hay todo el producto Hasta de Venezuela De México Bueno creo que Latinoamérica completa Hay producto Y aquí están los condimentos Aquí están todos los condimentos Todo Imagínate No puedo ni caminar con ella No puedo ni caminar con ella ¿Y esas dos canatas son tuyas? Sí Voy a coger Un par de latitas de guandule Mira que aquí hay plata de habichuela La famosa que es dominicana Negra Y de la blanca Y guandule Coya Para hacer los moros Ustedes saben Mira yo no me voy a coger dos Porque yo creo que tengo todavía ya No sé si llevamos una lata de habichuela Pero no Está bien Pero mira esa está bonita también Mira esa Sí Pero tú sabes que no Pregúntale más Sí Pero yo no Vámonos Fabiola Vea miéndolo En la silla de comedor Sí Amores Aquí ando En la agencia Poco Ando con mi amiga Que vino a chequear algo Unos Creo un armario Para los niños Y yo aproveché Para venir a ver Las sillas Porque yo tengo el comedor Solamente me faltan las Sillas Mi comedor Es más o menos Bueno más o menos no Es de este mismo color De este mismo color Aquí Así mismo Pero mi comedor es grande Lleva como seis sillas Y aquí Uno tiene la opción De comprar la silla Aparte Los comedores También hay música de fondo Espero que no me Haga copyright Porque en el video Que estaba subiendo ayer En un pequeño clip Que yo subí Tenía Derecho de autor Y tuve que editarlo Después de haber subido El video Pero eso está Bellísimo Esas sillas Miren que bello Ese cuadro Cuesta 100 euros Y esa vitrina Cuesta 289 euros Bueno 290 euros Pero están Super lindos Mira que aquí Aquí hay Ay Disculpen si lo mareo Como le iba diciendo Esa mesa Mi mesa De ese material Que mira Tienen loción Te dicen lo que combina Con ese material Como pueden ver ahí ¿Entiendes? Pero bueno Y también Mira mi mesa Es así Así mismo Mi mesa Es así Pero más grande Tiene La pata Así mismo Así mismo Y la silla Una silla Cuesta 50 euros Bueno Están en oferta Estaban A 100 Ahora está 49 Tienen como Tienen yo creo Un 70% De descuento Me estaba diciendo La amiga mía Y ahí están Las opciones De silla Que hay ahí arriba De silla ¡Suscríbete! 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 Igual es bien porque hay oferta, hay un 70% de descuento en los artículos, y hay que aprovechar la oferta, mis amores, porque cuando hay oferta, uno puede comprar lo que uno necesita. Yo ando hablando por teléfono y grabándole a ustedes también. ¡Vean qué linda iluminación hay aquí! ¡Wow! Qué bien. Y así sucesivamente, mis amores. Aquí ando paseando, está midiatito, porque hay unas encargadas. Gracias.